Damos inicio a un nuevo ciclo de entrevistas que llamaremos aportes para un proyecto de soberanía y defensa nacional. Temas como Malvinas, la Antártida, los recursos naturales, las fronteras, las estrategias regionales de orden continental pasarán por este estudio en una iniciativa del Área de Producción y Defensa Nacional de ATE Argentina, representada en este caso por Orestes Beto Galeano. Bienvenido, Beto, que nos va a acompañar y nos va a ayudar en las entrevistas con los distintos especialistas invitados, en este caso Fabián Brown, general retirado del ejército, docente de la Universidad de Lanús, licenciado en Historia, ex subdirector de la Escuela Nacional de Defensa, entre otras cosas, para no hacer tan extensa la presentación, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar acá. La primera pregunta, muy general, muy amplia, como para dejar instalado el tema, es qué es la defensa nacional, de qué temas debe ocuparse, intuyo que será un concepto que se ha ido enriqueciendo, que ha ido variando, pero que mantendrá algunos puntos originales también. Bien, como bien dijiste, hay distintas perspectivas para analizar las problemáticas de defensa. En un sentido amplio, son todos aquellos problemas, es una función del Estado, mejor dicho, que abarca todos aquellos problemas vinculados con la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación del pueblo. En el sentido amplio, es una reflexión sobre las vulnerabilidades o los problemas del país, siempre mirando hacia afuera, ¿no?, en este sentido. Y en este sentido amplio, la perspectiva de la defensa nacional incluyó en nuestra tradición el desarrollo industrial, la producción para la defensa, desarrollos científicos tecnológicos vinculados al área de defensa, siempre fue un elemento asociado, si se quiere, al desarrollo del país y a la construcción social del país. Una visión más anglosajona es restrictiva únicamente al empleo del instrumento militar. Y en este momento, ¿de qué debemos defendernos? ¿Para qué casos puntuales tenemos que mantener vigente el debate sobre la defensa nacional? Bueno, vivimos en un mundo en profundos cambios. Como siempre, los estados tienen una reflexión acerca de los problemas que hacen a su misma existencia. Esto viene desde el origen mismo de lo estatal. La Argentina es un país con recursos naturales muy importantes. Tenemos el segundo yacimiento de algunos tipos de hidrocarburos, por ejemplo, en Vaca Muerta, tenemos las reservas de litio que tenemos y tenemos ocupado el mar argentino con pases de potencias extranjeras. Tenemos una disputa territorial en el Atlántico Sur, que es la mayor disputa territorial del planeta planteada ante Naciones Unidas. Es decir, problemas vinculados a nuestra defensa son muchos los que tenemos. Y tenemos como objetivos nacionales, planteados hace muchos años, una presencia argentina y sudamericana en la Antártida. También es un problema de la defensa el pensar la integración regional. Siempre se está en reflexión con los países hermanos de cómo abordar problemas que son similares desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de los problemas comunes que tenemos. Más allá de la dificultad de coyuntura, porque los gobiernos cambian y van tomando caminos distintos, pero por lo que acabas de decir, no hay que abandonar el camino de la integración del regional y no hay que, incluso, como alguna vez pensado San Martín, pensó Bolívar, cómo nos integramos en forma mucho más que solamente intercambios comerciales, sino una integración de enserio, incluso habría que pensar que uno también debería plantearse la defensa de conjuntos de los territorios y de intereses comunes, ¿no? Y sobre todo los recursos naturales, América Latina son los lugares donde mayor cantidad de recursos naturales hay. Mirá, te diría que ninguno de los problemas que hacen a la defensa y a los problemas importantes que tiene Sudamérica, los resuelve un país. O los resolvemos todos o no los resolvemos. El general Perón decía, separados somos indefendibles, juntos somos inconquistables. Y este es más o menos el principio o la visión del problema. La Amazonía es un problema que afecta a siete países sudamericanos y que los argentinos tenemos que tener muy presente como un problema que afecta a toda Sudamérica de manera integral. Como el Atlántico Sur es un problema que tenemos que buscar el consenso, el apoyo y la comprensión de toda Sudamérica, porque solo no podemos. Solo no podemos. Como la Antártida, tenemos que pensarla en una perspectiva regional y sudamericana también. Es decir, acá están en juego los recursos que van a ser al bienestar de las generaciones venideras. O estos recursos van a los sudamericanos para un desarrollo sustentable de nuestros pueblos o van a ir, como fueron los últimos 400 años, a subsidiar el bienestar de otros. Y esto lo tenemos que hacer juntos. Pareciera ser que, como decís vos, tenemos muchas riquezas que otros aprovechan. Me parece que se dan en muchos aspectos, pero un aspecto donde quizás no está tan difundido es el tema del mar, del Atlántico Sur, donde es inmenso, hay inmensas riquezas, no solamente hitícolas, sino mineras. Bueno, recientemente el presidente Macri acaba de otorgar también algunas concesiones a las empresas petroleras británicas. Pero pareciera que nosotros no tenemos una conciencia marítima. No sabemos cómo aprovechar eso que está ahí y lo aprovechan otros. ¿Qué te parece? ¿Por qué es la causa esa de falta de conciencia marítima? Mirá, hemos hecho intentos muy descontinuos en esto. En 1904 había una compañía argentina de pesca que estaba instalada en Grid Beacon y tuvimos problemas con los ingleses en ese momento. Después hemos tenido intentos de producción, hemos tenido alguna plataforma offshore, de YPF, sobre el mar argentino. Pero en las últimas décadas, más precisamente después de Malvinas, hemos quedado fuera del Atlántico Sur. Hemos quedado fuera. Es decir, no solo los ingleses, a partir de los acuerdos de Madrid del año 90, fijaron una zona económica exclusiva, sino que nos fijaron restricciones. La Argentina perdió el mar y una flota mercante. La Argentina perdió la capacidad de tener navíos para el transporte de mercancías al sur de manera continua y de desarrollar el transporte hacia la Patagonia por mar. Hemos perdido también con el desguase de YPF la oportunidad de pensar el mar, los recursos hidrocarburíferos en nuestro mar. Bueno, hemos tenido graves limitaciones después de Malvinas que no hemos podido ni siquiera reflexionar la magnitud de lo que significan estas restricciones. En las últimas décadas, como en los últimos 15 años, si se quiere, la discusión se ha complejizado porque Inglaterra comenzó a una explotación de recursos constante en el Atlántico Sur. Hoy discutimos el calamarílex, discutimos la merluza negra, discutimos zonas de reserva, discutimos áreas protegidas. O sea, ellos están y están explotando los recursos. Ya no es una discusión abstracta de soberanía, es una discusión recurso por recurso. Y como bien decís, la última licitación que ha hecho el gobierno hace pocos meses le ha otorgado a empresas inglesas, zonas contiguas a la zona económica exclusiva inglesa, a empresas inglesas. Entonces, se está incrementando la presencia británica en el mal argentino y yo pienso que esta va a ser una de las consecuencias de Brexit. En las consecuencias de Brexit podemos tener a una Inglaterra que se va a afianzar en la comunidad o en la mancomunidad británica y ellos consideran el Atlántico Sur como parte de esa mancomunidad. Entonces vamos a tener la posibilidad de una mayor presencia inglesa en esto una vez que se deshaga esta Unión Europea en este sentido. Creo que tenemos que estar alerta y tener nuestros propios objetivos para el mar argentino, para el Atlántico Sur. Bueno, a prueba de eso, estás diciendo, los habitantes de las Islas Malvinas, los Calpers, tienen el ingreso per cápita más alto en América Latina, creo que supera los 65.000 dólares anuales en este momento, muy lejos de lo que obviamente estamos nosotros. Además de lo que vos señalaste, yo también le agregaría todo lo que era la estructura de vías navegables que hacía puertos, que construía y que además, y la Administración General de Puertos que cedió el control de los puertos, estaban totalmente privatizados y yo te diría que es un área más que el Estado no controla. El Estado no controla lo que se saca del mar, no controla el trabajo que no se registra, el propio Estado evade. Tuvimos hace poco una muerte de una trabajadora que salió públicamente, que está trabajando, facturando, que es en términos comunes, es en negro, digamos. Y así el Estado repite esa actitud, o los gobiernos repiten esa actitud en cada área. Las petroleas paran por declaración jurada, las mineras también, etcétera, etcétera. Pareciera que el Estado no controla nada, que es el libre abendrío en la Argentina. Un proceso de soberanía y defensa nacional implicaría, te parece, también instrumentos de control de una economía que evidentemente no se registra y que maneja recursos en forma paralela al sistema en blanco o registrado. Mirá, en esencia, uno da seguridad o protege aquello que hace. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es las actividades económicas, la producción y la explotación de nuestros recursos en el Atlántico Sur. Para eso necesitamos puertos, para eso necesitamos una flota pesquera, para eso necesitamos una flota naviera que hagan los transportes. Entonces, a partir de ahí tenemos que pensar cómo controlamos las cosas, porque dar control a la nada no tiene sentido. Defendemos, insisto, una producción nacional y un trabajo argentino. Eso es lo que se defiende, la construcción social, el desarrollo social y humano de lo que debería ser nuestro litoral atlántico, nuestra Patagonia y el Atlántico Sur. Una pequeña historia. En el año 1945 termina la guerra, se firman los tratados de Bretton Woods, se firma la carta de San Francisco, surgen los fundamentos del nuevo orden mundial que va a establecer la posguerra. En ese año a la Argentina pretendieron bloquear su acceso a Naciones Unidas por la mala relación que teníamos con Estados Unidos en aquellos años, se acuerdan, Braden y todo eso. Elecciones en 1946, Perón asume en junio de 1946, y en septiembre se firma el decreto por el cual la Argentina lanza la carta de intención por lo cual le dice al mundo, esto es lo que reclamamos en el Atlántico Sur. A partir de 1946, el conflicto con Gran Bretaña no es por las Islas Malvinas, sino es por el Atlántico Sur, por sus recursos, porque no haya presencias extrarregionales en un mar que por derecho corresponde a los sudamericanos. Entonces, esta es la naturaleza del problema que se viene planteando hace mucho. El tema es que hoy la presencia británica es una presencia de explotación de recursos como no teníamos antes. y que nos obliga a replantearnos, a tomar conciencia de la situación que se vive y de cómo generar una política que permita neutralizar esta explotación y generar una política nacional en el Atlántico Sur. Yo, para entender un poco más, para los que no somos especialistas en el tema, quisiera extender un poco el análisis que hacías anteriormente sobre cuáles son las críticas que se le pueden hacer a este gobierno, a esta gestión, en tanto sus políticas hacia la defensa, su cuidado de la soberanía, sus políticas hacia el aparato militar también. Bueno, la principal crítica es que ese acuerdo o entendimiento forador y duncan entre Argentina y Gran Bretaña realmente nos coloca en una situación muy precaria porque nos obliga a cooperar por nada. es decir, nos obliga a una cooperación para cooperar con aquellos que están explotando los recursos que decimos que son nuestros y realizar una transferencia de conocimiento científico a los ingleses. De ese punto de vista, la perspectiva con que este gobierno encaró el Atlántico Sur realmente me parece muy malo, deplorable y afecta a nuestros intereses. Con respecto al instrumento militar, creo yo que hay cuestiones de largo plazo fijadas en lo que llamé los acuerdos de Madrid, en los cuales desde hace varias décadas el presupuesto militar está en menos del 1%. Entonces, con un presupuesto en menos del 1% en donde el 80% del presupuesto se va en inciso 1, en personal, apenas queda un presupuesto para funcionamiento y nada para inversión. Con lo cual tenemos el mismo tanque, el mismo jeep, el mismo unimog, el mismo barco, el mismo helicóptero de hace, en algunos casos, 70 años, 50 años, 40 años. Y está la situación de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto nos obliga a un replanteo general. Es decir, acá hay que pensar el siglo XXI de otra manera y realizar más o menos un cambio al estilo del Kiso Richeri a principios del siglo XX. Repensar todo. Una nueva base tecnológica, unos nuevos problemas y pensar lo necesario para el siglo XXI desde el punto de vista de la defensa. Que entiendo yo, tiene una base tecnológica distinta, responde a algunos problemas. El Atlántico Sur es un problema importante en esta reflexión. Y que este pensamiento tiene que ser superador de la fragmentación en Fuerzas Armadas, tal cual lo venimos pensando, para pensar un instrumento militar conjunto que vea el espacio, los espacios marítimos y aéreos, de manera integral. Yo tengo la impresión que hay cosas en esta etapa que vivimos como sociedad, algunas positivas y otras no. Las positivas, yo diría, la organización de lo más humilde, el progresamiento de las organizaciones sociales. Es decir, en vez de sufrirse individualmente, uno se organiza para intentar mejorar su situación. Pero me parece que a nivel general y sobre todo en sectores menos castigados de nuestra población, creo que el concepto de nación ya es desdibujado. Entonces me pregunto, ¿cómo uno hace para recuperar ese concepto de nación y de que uno pertenece a una sociedad? Que no es solamente un individuo solo que paga impuestos y esa es su única obligación con quienes nos rodean. Einstein decía hace muchos años, el mundo se ha vuelto un lugar muy peligroso para vivir, no tanto por lo que hacen los malos, sino por lo que no hacen las buenas personas. Y a mí ahora tengo la impresión que hay muchas buenas personas que se contentan solo con su vida familiar, con su vida más cercana y les cuesta ver más allá. Y, por ejemplo, yo tenemos profesionales que egresan de nuestra universidad pública en general de muy buena calidad, que se esfuerzan mucho para estudiar, se sacrifican, pero después el aprovechamiento de eso termina siendo individual. Como que no hay una etapa donde nuestros egresados de la universidad pública sientan que le tienen que devolver a la sociedad que les permitió hacer eso, porque en realidad la educación universitaria o la educación no es que sea gratuita, la pagamos entre todos. Y está muy bien que así sea. Pero me parece que como que faltan instrumentos para que nos sintamos partes de esa sociedad y obligados a devolver en tiempo servicios a quienes nos rodean. Obviamente no pasa por la cabeza, creo que de ninguno de nosotros, reinstaurar servicio militar obligatorio por un montón de causas, porque además es anacrónico, por un montón de causas. Pero lo que no quiere decir que haya que pensar en instrumentos que todos devolvamos a la sociedad y que no sea solamente una cuestión voluntaria. Porque la verdad que es lo único que estamos obligados a pagar impuestos. ¿Vos te imaginás algún instrumento que nos haga a todos devolverle a nuestros conciudadanos, a nuestro pueblo, parte de lo que también nos dieron? Mirá, como vos decís bien, servicios militares, son instrumentos que tuvieron su razón de ser en una determinada coyuntura histórica. Creo que tenemos que pensar las soluciones del siglo XXI, que son distintas a todo lo que hemos conocido. Sí, déjame ser un poquito más optimista con respecto a la nación. No creo que lo que esté desdibujado es la identidad nacional o sentimientos nacionales o el sentido de pertenencia. Creo que lo que está desdibujado es un Estado ausente que hace que los esfuerzos, que tengamos un modelo económico-social expulsivo. Entonces la realización personal cuesta mucho realizarse. De ese profesional que estudia, cuesta mucho realizarse en una sociedad que no genera las condiciones para esas condiciones. Creo que tenemos que cambiar el chip y pensar alternativas. O sea, tenemos a mi juicio una excesiva dependencia de criterios liberales individualistas respecto a propiedad privada, sociedades anónimas. Creo que tenemos que buscar cómo ese dar solidario, que decís vos ese dar, yo lo comparto, pero creo que tiene que venir de abajo. O sea, creo que tenemos una cultura comunitaria de todo punto, desde la sociedad de fomento, clubes barriales, mutuales, cooperativas, sindicatos, es decir, todas las entidades de base solidaria tenemos que encontrar a nivel barrial, comunal, la forma de construir un capital social que esté justamente ahí. Un capital social que permita, por ejemplo, entre otras cosas, reducir el costo del alimento, reducir los costos de los fletas, reducir y resolver a nivel local un montón de cosas que nos han llevado a una concentración de la economía ilógica y absolutamente antieconómica, si vos querés, en términos, o que le sirve solamente a algunos y perjudica al resto de la comunidad. Pero que tenemos que, algunos lo llamaban las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Volver a estos criterios, empoderar estos criterios y permitir, sí desde el Estado, que esto se desarrolle. Y cómo articulamos nuevas formas de capital social que permitan este desarrollo, en lo cual no tengamos que, el alimento no tenga que ser una cuestión que aumente el dólar y ir a esa soberanía alimentaria y que realmente se maneje desde los lugares de donde se tiene que manejar. Creo que estamos en un mundo que está cambiando y creo que tenemos que interpretar la naturaleza de los cambios. Creo que podemos dar, si aceptamos el desafío con coraje y el valor de pensar lo nuevo, podemos aprovechar una nueva etapa histórica en la cual los argentinos nos insertemos de otra manera. En nuestra región, en nuestra patria grande, pero también dándole las herramientas al pueblo para que realmente el pueblo, a partir de sus bases de organización solidarias y distributivas, pueda construir una nueva realidad. Este es un grande, es una idea muy genérica, muy... pero lo que quiero decir es no vamos a tener un proyecto de defensa nacional ni vamos a tener un proyecto de nada si no tenemos un proyecto de país. Entonces, todo está, es una parte de algo. No vamos a poder pensar las partes si no tenemos una idea del todo a dónde podemos llegar. Bueno, tan convencido estás de eso, que sos además presidente de la Federación de Mutual. Sí, estoy bastante involucrado en el movimiento Mutual Argentino, creo en lógicas distintas a la, a la, únicamente la economía de mercado, ¿no? Creo que hay otras formas de, de que el ser humano se desarrolle y se desarrolla bien y tenemos ejemplos en la misma Europa de esto, ¿no? Este, es decir, creo que a nosotros nos aplican un modelo que no aplican en, en sus lugares de origen, ¿no? Y bueno, creo que tenemos una cultura de esto y que tenemos que recuperarla y tenemos que afirmarnos sobre estas, estas bases. Gracias a los dos, dejamos instalado el tema con algunos conceptos muy importantes y potentes, pero como puntapié para seguir discutiendo estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.